Justicia 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 Para Maylin Santos Presente Presente Justicia Para Maylin Santos Un estudiante que ya no veremos en los pasillos de esta institución Exigimos al gobierno que tome las medidas necesarias para que se haga justicia para que se hagan los debidos acompañamientos a los estudiantes de esta escuela muy particular en donde convergen estudiantes de todo el país, justamente como parte de los reclamos en materia de seguridad laboral Es importante resaltar que la escuela normal requiere, como todas las escuelas del país, el acompañamiento en materia de seguridad y de prevención, justamente para otorgar ese ambiente que todos necesitamos Hoy continúan las protestas y poco a poco irán incrementando sus pies de lucha Es un llamado para el Ministro de Educación y del Presidente Varela Mucha atención con la escuela normal Juan de Montenegro Semena